Como se sabe, a esta época del año, digamos, se suma la ansiedad de la gente a la hora de comprar o de contratar servicios. Es por esto que hemos denominado esta campaña CompreSeguro, porque tiene que ver con la responsabilidad de que nosotros como consumidores y usuarios debemos tener ante una compra, ¿no? Puntualmente en lo que tiene que ver con la contratación de servicios también, a la hora de contratar, por ejemplo, o dejar señas para la contratación de vacaciones y demás, qué cuestiones o puntos o ítems tienen que tener en cuenta para no caer, digamos, luego en un posible engaño de estas promociones. En San Rafael podemos decir que en realidad, en general, en lo que tiene que ver con la oferta de los distintos, digamos, emprendedores turísticos que tenemos, es muy buena, no hemos tenido denuncias importantes, pero sí del San Rafaelino cuando va a otros lugares de donde la venta ha sido engañosa, ¿no? Y luego en lo que tiene que ver con productos electrodomésticos o lo que tiene que ver con telefonía celular, nos encontramos con que realizan compras sin verificar estos productos adecuadamente y verificar también que estas promociones sean acorde a lo que va a pagar, ¿no? Por ahí surgen muchas promociones del 2x1, en donde en realidad si tienen en cuenta las cuotas y la cantidad de cuotas, terminan abonando, sí, más de un producto, no solamente uno de los dos de la promoción. Entonces, es importante tener mucha atención en esto, más porque se da con que toda la gente sale a comprar lo que más puede, aprovechando el aguinaldo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esta época y no presta atención a lo que firma o a lo que lee correctamente, ¿no? Entonces, pedirles que se detengan, que pegan copias, que si hay lugares que están muy llenos se tomen de igual manera su tiempo como corresponde, ¿no? Por supuesto, las empresas tendrán o los comercios que brindar el servicio correspondiente y adecuado según las normas legislativas, ¿no? Pero sí prestar mucha atención en las promociones específicamente y guardar todo lo que tenga que ver con folletería o lo que tiene que ver con los pies de pantalla para poder luego, a la hora del reclamo, presentarlo. Vamos a estar hasta la semana próxima, durante toda la semana. En el día de mañana, solamente jueves, no nos vamos a estar presentes. Tenemos capacitación interna del personal, el día viernes retomamos y todo lo que es la última semana de diciembre, ¿no?